Un canto muy precioso dice, mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser, amén Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Un maravanza de adoración Es lo que canto para ti en mi ser Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Un maravanza de adoración Es lo que canto para ti en mi ser Un maravanza de adoración Es lo que canto para ti en mi ser Un maravanza de adoración Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? 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 Yo quiero ser tan poder Yo quiero ser tan poder Hay poder, me te costes 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 Te puede sanar Y eso es, eso es, eso es Poder de Dios Está en este lugar Está en este lugar Está en este lugar La gloria de Dios 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 ¡Gracias!